¿Qué es la unión inmobiliaria y cuál es la necesidad de crearla? Recientemente hemos estado buscando en la ANPI convenios y asociaciones con diferentes cámaras y organismos del sector inmobiliario en donde buscamos la unificación de criterios e información para entre todas y todos los integrantes de nuestras asociaciones podamos tener una mejor visión de las necesidades y de los requerimientos de nuestra ciudad? Nos hemos dado cuenta buscando cada una de estas asociaciones y cámaras que estamos todos en el mismo barco, estamos todos dependiendo del mismo resultado de la ciudad. Si no hay desarrollos, no hay proyectos, si no hay proyectos, no hay constructores, si no hay constructores, no hay comercialización y obviamente no va a haber proyectos arquitectónicos y no va a haber avalúos. Entonces, y vuelvo a empezar, es un ciclo. Todos dependemos del bien del sector inmobiliario en general en nuestra ciudad. Es por eso que hemos decidido unirnos para darles a todas y todos nuestros asociados el acceso a las capacitaciones conjuntas, poder enriquecer nuestra información, los criterios y trazar una agenda en común de todos los integrantes y participantes de este sector que nos competen a todos, que difícilmente verá una cámara en particular, verán lo que les interesa y lo que les compete, pero entre todos veremos lo que nos compete a todos y que muy difícilmente se iba a abanderar por una sola. En este caso vamos a proponer soluciones, que no se trata de ir a exigir nada más, sino nosotros vamos a dar soluciones para problemas de movilidad, para problemas de los precios de San Luis, de la dispersión de los servicios, de los servicios de agua, de drenaje. Muchas cuestiones que estamos viendo en nuestra ciudad que tenemos que atacar de manera conjunta y que tenemos que consensar y unir criterios para poder proponer y trabajar de la mano con nuestras autoridades y darle una solución. Hemos estado teniendo muy buen acercamiento con las autoridades. Esperemos que así siga siendo y tenemos una agenda muy llena en la que vamos a estar trabajando y actuando para solucionar los problemas del sector inmobiliario en San Luis Potosí y mejorar las condiciones de todos los usuarios, de todo aquel que quiere comprar o arrendar algún inmueble en San Luis Potosí, que tenga mejores precios, que tenga mejor calidad y que tenga mejores condiciones para hacerlo, así como también el beneficio de la ciudad, que no haya zonas muertas económicamente, que se puedan buscar los incentivos para activarlas y que se pueda dar un orden y una eficiencia a nuestra ciudad, que todas y todos los integrantes del sector inmobiliario debemos estar muy pendientes, muy preocupados y sobre todo ocupados con propuestas firmes y reales.